Ok, bienvenidos todos al seminario de melastomatasea virtual de junio del 2021. Welcome everyone to the 2021 June Melastomatasee Seminar. Can I ask everybody to turn off your microphone? Pueden todos apagar el micrófono menos Humberto, y después ya cuando todos vayan a hablar, los dejamos hablar. So for those of you that don't know, that didn't see in the announcement, the talk today will be in Spanish, but the slides have a lot of text in English and we'll be happy to answer questions and translate from English to Spanish or Portuguese to Spanish later on. Bienvenidos todos a palestra de junio de melastomatasea virtual. A palestra de hoje vai ser em espanhol, mas se você tem alguma dúvida no final, a gente pode fazer uma tradução das perguntas para Humberto. Ok, então para mim é um prazer presentarles a Humberto Mendoza, do Jardim Botânico de Botá, que nos vai estar falando hoje sobre o gênero meriania em Colômbia. Humberto Enreleano poderia falar de qualquer gênero de melastomatasea em Colômbia, porque Humberto tem uma grande trayectoria trabalhando com a família, e incluso escreveu uma guia general para os gêneros de melastomatasea que é muito útil para qualquer pessoa que trabalhe no neotrópico, não somente para identificar gêneros, mas para ver toda a variabilidade morfológica, os tipos de anteras, os tipos de frutos, a história da família, tem de tudo realmente e recomendo muito. Humberto, antes de estar no Jardim Botânico de Botá, estive no Instituto Humboldt e antes disso fez sua maestria trabalhando com parte do que nos vai ensinar hoje na Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá, no Instituto de Ciências Naturales. E, bom, para nós é um prazer, Humberto, que tenha aceitado esta charla, e espero que isto também estimule a outras pessoas a dar charlas em outros idiomas, além de inglês. Por favor, Humberto, quando quiser, comparte a pantalla e comece. Bom, agora me confirma, sim. Compartiste e depois te saliste. Deja volver a dar. Ya. Uh, o que aconteceu? Momento. 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 Espérate. Momento. esto es parte del perfecto ¿ahora? perfecto muy bien bueno entonces muchas gracias por la invitación Fabián, Atme y todo el grupo de melastomatólogos pues como Fabián presentó trabajó en Colombia soy taxónomo clásico y lo que les voy a presentar es como el resultado de cerca de 10 años de trabajo en este grupo de la tribu Merianiae el género Meriania y pues exclusivamente taxonómico algo descriptivo este trabajo pues lo estamos presentando ahora porque salió publicado recientemente en la revista Atta Botánica Mexicana y ustedes pueden consultarlo en esta en este link que está aquí escrito bueno entonces estos son los diferentes aspectos que voy a hablar durante la charla voy a hablar algo sobre de la geografía de la geografía y cómo está distribuido el género Meriania en diferentes partes del país hablar algo sobre la morfología de Meriania y en especial definir como sus caracteres que las circunscriben voy a mostrar algunas imágenes de las especies que crecen en Colombia y al final de la presentación hacer una pequeña reseña o pues mostrar la visión que es pues con base en este trabajo de lo que pienso que puede ser Meriania porque es un grupo relativamente complejo ¿sí? entonces estas son las cuatro partes de las que vamos a hablar bueno aquí para empezar este centro se encuentra el mapa de Colombia un país verdaderamente privilegiado en cuanto a biodiversidad tenemos múltiples tipos de ecosistemas existen zonas de bosques humeotropical lo que se conoce como rainforest que se encuentran en la costa pacífica centro de Colombia y en la región de la de la Amazonía ¿sí? también tenemos algunas zonas asociadas a los Andes en donde se encuentra principalmente la que conocen como bosques nublados y hacia el oriente del país existe un gran ecosistema que corresponde al escudo guyanés donde existe vegetación de tepuyes asociada a estas formaciones rocosas muy antiguas también existe un tipo de ecosistema muy característico que son los llanos orientales de Orinoquía donde predomían sabanas con grandes extensiones inundables con esta especie de palma que se llama moriche mauritia y en el norte de Colombia en esta parte de acá se encuentran ecosistemas algo secos con bosques secos tropical ¿sí? toda esta gran variación hace que Colombia pues sea un país altamente diverso y se han establecido cerca de ocho grandes ecoregiones en estas ecoregiones pues Meridania ocupa parte de estas regiones pero no todos los sitios por ejemplo algunas regiones como la planicia caribe el chocó biogeográfico y la amazonía no tienen especies de Meridania ¿sí? son zonas con bosques húmedos tropicales no crece el género en esas partes pero ya en otras regiones como el escudo guyanés encontramos dos especies en la Orinoquía hay una especie en una región que se llama el Magdalena medio que son bosques húmedos bosques pluviales se encuentran dos especies y la mayor concentración de Meridania está en la región andina es toda esta región que está aquí en azul claro incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta en esta área hay 34 especies del género ¿por qué Meridania es tan diversa en los Andes? pues aquí hay la clásica ilustración que realizó Humboldt en donde demuestra que prácticamente en los Andes hay una gran variación de ecosistemas que van desde el nivel del mar hasta casi los 3.500 metros de elevación y hay múltiples ecosistemas en esa a lo largo de ese gradiente de elevación en Colombia esto se acentúa porque tenemos cuatro cordilleras prácticamente la cordillera que está aledaña a la región de la Orinoquía cordillera oriental tenemos una cordillera central que tiene fuerte actividad volcánica ¿sí? y una cordillera occidental que es la más antigua de Colombia también se encuentra una serranía prácticamente en la costa pacífica que se conoce como la serranía del Baudó entonces en Colombia en verdad contamos con cuatro cordilleras en estas zonas montañosas existen andinos entre los 1.000 y 2.000 metros bosques andinos y las zonas de páramos por encima de los 3.000 metros Merianía explota o cubre todos estos rangos de elevación y se encuentra prácticamente en tres de estas cordilleras entonces es una de las razones de por qué hay tantas especies del género en Colombia más o menos con la última compilación que realicé pues estimo que de Merianía hay cerca de 102 especies las cifras pueden variar un poco algunas algunas bases de datos indican de 120 especies pero con este último trabajo se sonimizan se se sinonimizaron cerca de 17 nombres entonces alrededor de 102 especies y Colombia pues es el país de mayor diversidad con 37 especies 17 de ellas endémicas que siguen Ecuador y Perú entonces la mayoría de las especies de Merianía están concentradas en la zona centro norte de los Andes y con otros núcleos en Brasil Mata Atlántica y algunas en escudo guyanés de Venezuela y guyanas ¿qué sabemos de la morfología de las Merianías en Colombia? entonces les voy a mostrar características de lo que está descrito como Merianía pero que incluye una gran variedad de especies que pienso que algunas de ellas no deberían de ser Merianía no obstante aquí voy a mostrar caracteres generales los más los más importantes para empezar los tipos de tricomas este es un tipo de tricoma muy común en las especies de Merianía en Colombia este es el nombre que le dio Gurda en su catálogo en su atlas de tricomas de melastomataseas y el nombre en español son tricomas cónicos con paredes rizadas y nosotros les llamamos tricomas barbelados barbelados muy frecuentes en las especies andinas de melastomatase otros que no son son solamente barbelados hacia la base tenemos tricomas que no son son como alargados pero de paredes irregulares nosotros les llamamos tricomas espinoides clásicos tricomas largos lisos tricomas a manera de como lana vermiformes les llamamos aratnoides este tipo de tricomas que no tienen forma no están en el atlas que realizó burda que les llamamos irregulares hasta estos tricomas bastante especializados que son glandulares y algunos de ellos estrellados entonces dentro de las especies de meriania tenemos toda la variación de pelos posibles que se presentan en melastomatase no hay un tricoma o un tipo de pelo exclusivo para el género las características de la soja y melastomatase son similares a otros géneros y en cuanto a las inflorescencias pues predominan este tipo de inflorescencias muy ramificadas terminales son inflorescencias paniculadas terminales y con muchas flores en algunos casos se reducen los ejes se acortan ejes y se producen este tipo de inflorescencias en donde aparecen como glomérulos a lo largo de un eje y hay algunas excepciones o variaciones como inflorescencias con una sola flor o con tres flores y que se desarrollan en las axilas de las hojas o sea se hacen inflorescencias axilares pero son poco frecuentes solamente una especie tiene esta característica pero para que vean que hay amplia amplia variación de las inflorescencias en el género en esta diapositiva es una una representación de cómo varía el cáliz en el género entonces en este lado acá se encuentra el grado de desarrollo del lóbulo del cáliz entonces hay lóbulos muy desarrollados hay lóbulos prácticamente poco o no desarrollados que corresponden a cáliz truncados hay lóbulos que no se no se abren y están parcialmente cerrados pero parte de la corola se alcanza a ver en el botón floral subcalitrados y hay cálices completamente cerrados o calitrados también hay una variación en el grado de desarrollo de este apéndice que está en el dorso del lóbulo que se llama el diente dorsal ¿sí? desde bien desarrollado hasta prácticamente ausente todas estas formas de cálices se encuentran en meriania excepto por esta que está aquí en la ITENDE que la verdad no la he visto esto lo que indica es que hay una gran variación de la forma del cáliz un carácter bastante plástico dentro del género en cuanto a los tipos de corolas hay dos grandes grupos aquellas merianias que tienen los pétalos completamente expandidos ¿sí? son corolas patentes como se puede ver en esta imagen que está aquí enseñándolo enseñándolo con el cursor y otro grupo de especies que tienen las corolas levemente cerradas que le llamamos corolas cuculadas ¿sí? hay una gran variación de grupos con este tipo de corolas muy especializadas adaptadas a ciertos sistemas de polinización este carácter del tamaño de las flores es importante en meriania ¿sí? pero el tamaño de las flores es un carácter bastante difícil de cuantificar entonces lo que pues estoy utilizando es la longitud del pétalo como un surrogado del tamaño de la flor entonces los pétalos en las especies de Colombia pueden llegar a tener desde 9 milímetros hasta 55 milímetros esta es una especie de meriania endémica que se llama meriania dimorfantera una de las que tienen flores más pequeñas y esta es meriania fantástica endémica del sur de Colombia que puede alcanzar un diámetro de hasta 12 centímetros o más la flor y el pétalo como se ve aquí cerca de 6 centímetros de longitud entonces casi todas o todas las merianias en Colombia tienen pétalos de más de 9 milímetros de largo son flores verdaderamente grandes otro carácter importante en las merianias de Colombia es la forma del estambre este carácter pues vale la pena estudiarlo con más detalle ha sido contra decir ha habido controversia en esto pero yo pienso de que de que pues bueno hay que ver no todas las melastomatáceas tienen estambres geniculados o sea estambres que se desdoblan en el momento de la entesis de la flor en el caso de meriania y de los géneros más cercanos a meriania como grafenrieda adelobotris y axinaea los estambres siempre están en un ángulo agudo o recto agudo o recto referente al filamento son estambres que no se descontorsionan no se enderezan en el momento en que la flor abre entonces esto es lo que yo llamo estambres no geniculados y esto es una característica que solamente la he visto en meriania y géneros cercanos a meriania posiblemente también se encuentren en otros géneros de blaquea y otros géneros de la tribu Sifostilide aquí hay algunas dos estambres dos ilustraciones típicas de los estambres en meriania y en el ápice del filamento base delantera siempre se encuentra esta estructura triangular aquí la estoy señalando con el cursor que es una estructura verdaderamente pues algo poco frecuente en otros grupos de melastomatase y que yo les doy el nombre de codo en esta ilustración que retomé de una publicación de Wilson de 1950 muestro más o menos se muestran cómo es la forma del as vascular en diferentes estambres de melastomatase y resulta que en la mayoría de los géneros de la tribu meriania se encuentra esta curvatura del de la vascular en el ápice del filamento esto es meriania en adelobotri está esta curvatura en axinaea está esta curvatura en graferia también en otros géneros de melastomatase no se encuentra eso en graferia en blaquea algo se encuentra en algunas en uberia salpinga algo pero en los otros géneros de miconias o de la tribu melastome no se encuentra esa esta esta curvatura del de la vascular en el ápice del filamento entonces yo atribuyo a que esta curvatura se debe a que el lápice los tejidos del filamento se fusionaron con tejidos del conectivo ¿sí? y es estar en un ángulo agudo correcto con respecto al filamento y esta es la condición que yo creo que el origen de por qué meriania los estambres son no geniculados por la fusión de tejidos en esta parte de acá y que se puede documentar por esta curvatura de la vascular otro carácter importante en el género es la orientación del as vascular asociado al conectivo entonces si se hacen cortes los estambres y se observa cómo es esta este as vascular que está aquí en algunas especies de meriania está orientado hacia el lápice delantera como en el caso de merianio yossi este entera que está aquí es de meriania macro meriania braquícera está orientado hacia hacia atrás en este caso meriania flomoides está orientado hacia atrás esta es meriania pastazana orientado hacia atrás y en la mayoría de las merianias este as vascular siempre está orientado hacia atrás como hacia la base delantera entonces casi todas las especies de meriania en el género grafenrieda y en el género xinadea el as vascular está orientado hacia atrás en el género de lobotris y una que otra especie de meriania está orientado hacia adelante entonces hay variaciones de este carácter que pienso que es bastante importante dentro de el género y a nivel y otro carácter importante del estambre es la orientación del poro este es un estambre clásico de una especie que se llama meriania macrófila y en el lápice está este porito muy pequeño y en el caso de la mayoría de las especies de meriania este poro siempre se encuentra en el dorso orientado dorsalmente en muy pocas especies se encuentra apical y en ninguna de las especies de meriania en Colombia al menos se encuentra ventral esto para los estambres que están frente a los pétalos entonces esto es un carácter que puede separar al género meriania de otros géneros como grafenriera entonces es importante tenerlo en cuenta a nivel del ovario hay un carácter importante que es cómo se distribuyen los óvulos o rudimentos seminales en la placenta esto es un corte de un ovario de una especie andina de meriania y todos los óvulos o rudimentos seminales están cubriendo todas las superficies de la placenta en otras especies que ya están asociadas más al escudo guyanés estos óvulos solamente están en el dorso y los lados de la placenta son desnudos como se ve acá entonces tenemos dos grandes grupos de merianias las que tienen óvulos o rudimentos seminales en toda la superficie de la placenta y aquellas especies que solamente lo tienen en el dorso y a nivel de frutos y semillas pues meriania todas tienen frutos que son cápsulas loculicidas y las semillas son a manera de pequeñas cuñas son cuniformes y algunas pueden ser filiformes como esta del lado derecho y tienen algunas variaciones en cuanto a la longitud del ápice de la semilla o de la base o de esta parte de la base de la semilla pero todas las semillas en el género e inclusive dentro de los principales géneros de la tribu son semillas con un embrión repto con base en esto pues estos son los principales caracteres que pienso delimitan el género meriania incluyendo la mayoría de las especies que están en Brasil mata atlántica las que están en Antillas en Centroamérica y escudo guyanés y Andes prácticamente la mayoría del género entonces es la circunscripción de meriania en sentido amplio es uno de los caracteres que los pétalos son mayores de 9 milímetros de largo esto quiere decir que tiene flores bastante grandes con respecto a otras géneros como miconias algunos géneros de bueno de tibuchinas de pronto los estambres son no geniculados y el poro de los estambres opuestos a los pétalos están inclinados dorsalmente los frutos son capsulares y las semillas tienen un embrión recto con esta serie de caracteres meriania se adelobotris pero no la podemos separar de atzinaea atzinaea prácticamente comparte todos estos caracteres son géneros que están ahí bastante juntos pero en términos generales estos pueden ser los caracteres generales con los que se puede reconocer el género meriano entonces a continuación les voy a mostrar algunas de las especies que crecen en Colombia de acuerdo a su distribución geográfica o como a los grupos que yo pienso que diferentes grupos que existen en el país entonces para Colombia se conocen cerca de bueno en el país existen cerca de cinco grandes grupos de merianias uno de ellos es el de que tienen corolas patentes corolas con pétalos completamente expandidos son cerca de 25 especies aquí se encuentra esta planta que se llama meriania guaitensis fue ilustrada por mutis hace más de 200 años y pasó mal identificada hasta que cuando empezamos a hacer la revisión de este grupo encontramos que era una especie nueva distinta que crece a pocos kilómetros de Bogotá entonces se describió como meriania guaitensis esta que está acá voy a hacer un zoom esta se llama meriania arisae es verdaderamente hermosa tiene una inflorescencia péndula de cerca de un metro de largo y solamente se encuentra en un sitio muy pequeño en el departamento en el centro de la cordillera oriental en el departamento de Boyacá aquí cerca de donde vivo es verdaderamente hermoso encontrarse una planta de esta meriania arisae esta que está aquí se llama meriania barbosae dedicada a un botánico muy activo en Colombia ya jubilado César Barbosa tiene calitra si los botones florales calitrados y dientes dorsales como callos si se alquensa ver algo esta que está acá se llama meriania braquícera crece en zonas de páramos es de las merianias que sube más en el rango de elevación se encuentra entre Colombia Venezuela esta es una especie de supermente hermosa un árbol que crece también endémico a Colombia se llama meriania támera siempre presenta siete pétalos esta plantita fue fotografiada por Fabián cuando vino acá a Colombia se llama meriania de manta tiene los botones florales calitrados cuando cae la calitra de forma circuncícil queda el fruto inmaduro de esta forma y esta es una de las merianias más hermosas que yo he visto se llama meriania fantástica esta flor puede tener casi 15 12 15 centímetros de diámetro es como el tamaño de una mano endémica del sur de Colombia posiblemente también está en Ecuador y pues tiene un gran potencial conbornamental de este mismo grupo de merianias andinas con los la corola patente se encuentra esta especie que es meriania hernandi esta la escribió un padre jesuita Lorenzo Uri Uribe y él derivó el nombre hernandis de hernando garcía barrica que fue un gran botánico colombiano pero el nombre lo derivó del latín hernandus por eso hernandi según comentarios de otro de otro padre jesuita que se llamó Pedro Ortiz Valdivieso está bien latinizado el nombre entonces el nombre correcto es hernandi sí y verdaderamente espectacular es un ramillete con cien más de pueden tener más de cien flores anaranjadas esta que está aquí en el centro voy a hacer un zoom meridiana etzámera muy parecida a támera pero un pétalo menos siempre constante el número de pétalos y el estigma muy dilatado como un disco meridiana máxima muy común en los andes de ecuador diana de ecuador acaba de escribir una especie muy parecida a esta pero si es una especie buena esta que está acá meridiana eili pues descrita en este trabajo que salió recientemente dedicada a david mail aquí solamente se ve el cáliz los pétalos pues no he logrado fotografiar la la planta en vivo bien esta es una foto de marcela alvear esta planta tiene domacios por el embés sí en la base de las venas y está desde perú hasta el centro de colombia está presentada por la burda la asoció a un hombre que no era el propio y por eso pasó indeterminada por mucho tiempo esta que está acá es también una planta muy hermosa endémica del centro de cerca de Bogotá un sitio que se llama Sumapaz tiene flores muy grandes y se llama meridiana mutisi mutis cuando se encontró con Humboldt en Bogotá a finales de 1700 le regaló varios pliegos a Humboldt y le dijo mire estas son especies nuevas descríbalas Humboldt en agradecimiento le dedicó la especie a mutis pero Humboldt nunca nunca vio esta especie porque crece solamente en un sitio muy restringido tiene cambio de coloración con la en la medida que la flor envejece cambia de fucsia a violeta esta es otra especie muy hermosa meridiana metziae que crece entre en el napo de ecuador y sur de colombia de este mismo grupo otra especie meridiana novili la más hermosa de las meridiana de colombia le llaman amarrabollo esta que está acá meridiana ramosi una especie nueva dedicada a un botánico profesor de la universidad del valle jorge ramos y bueno aquí hay varias de ellas esta planta que está acá meridiana especiosa de amplia distribución desde colombia hasta perú se le dieron cerca de 20 nombres distintos en este momento se reunieron todos esos nombres en una sola porque existen muchos ejemplares intermedios habían cuatro nombres por ahí rondando una era meridiana grandides meridiana longifolia y habían otros dos más que estaban eran válidos pero resulta que hay muchos ejemplares intermedios con caracteres intermedios entonces el concepto de estas especies no era muy práctico entonces lo que decidí hacer es una sola bolsa grande y hay que colocar bajo esto toda esta variación entonces esta es meridiana especiosa una de las especies de mayor distribución de meridiana en la zona andina solamente tiene tiene flores axilares con una o tres flores por inflorescencia este es el siguiente grupo de meridianias que tienen la corola escugulada corolas cerradas y en Colombia existen siete especies de este grupo todas ellas de amplias la mayoría de amplias de distribución menos estas dos meridiana quintuprinervis endémica a Colombia pero las demás bueno meridiana arbórea está entre Colombia y Venezuela pero esta meridiana flomoides y tomentosa se encuentran desde Centroamérica hasta Perú todas estas matitas como pueden ver tienen flores un poco más pequeñas cerradas la corola y son producen néctar a partir de los estambres son polinizadas como ha documentado apne y otros autores polinizadas por colibríes y murciélagos posiblemente también polillas esta es una meridiana de amplia distribución crece del sur de México en Yucatán hasta Bolivia se llama meridiana macrófila y tiene unas características únicas porque tiene la corola cerrada pero no produce néctar los estambres son dimorfos dos tipos de estambres y la polinización es similar a las de ciertas axinaeas o sea vienen aves hay un video de un loro que come estos estambres y explota el polen y les llena toda la la cabeza a estas aves entonces es un tipo de polinización parecida a la de axinaea o igual axinaea solo que esta tiene estambres dimorfos y estas no producen néctar estas especies entonces es un grupo de meridiana en Colombia solamente hay una especie pero a este grupo se pueden asociar por lo menos tres especies más y un grupo que no tengo muy buenas fotografías de ellas pero crecen en el magdalena medio de Colombia y en escudo guyanes en Colombia hay tres especies una de ellas es meridiana albertiae una especie muy rara está en el norte de Antioquia meridiana ornata solamente se conoce del tipo en Venezuela y un ejemplar que apareció hace mucho en el lado colombiano y esta que es meridiana urciolata que es ampliamente distribuida en todo el escudo guyanes si ustedes ven los estambres de estas especies son un poco diferentes a los de las meridiana a los del género adelobotris entonces son unas anteras esbeltas con unos apéndices conectivales largos divididos parcialmente en el ápice y todas estas especies esta es la placenta donde se adhieren los óvulos solamente tienen óvulos en el dorso de la placenta esta es meridiana albertia de meridiana ornata y esta es meridiana urciolata esta es una imagen de meridiana urciolata y un grupo otro grupo que hay en Colombia que es muy distinto a las anteriores es esta especie que se llama meridiana ojosi solamente se encuentra en el magdalena medio pero a mi criterio las especies más emparentadas con meridiana ojosi se encuentran en la mata atlántica de Brasil porque las características de las flores son muy parecidas los colores y los tipos de estambres también son muy parecidos estos estambres son parecidos a los del género de los botris nada que ver con la forma de los estambres y la forma de las corolas de las meridianias de los andes entonces como se pueden ver hay como cinco grupos distintos de meridianias en Colombia y a lo que me llega una conclusión de que pues esto ya lo han ya lo han documentado diferentes autores de hace un buen tiempo que meridiania no es un grupo natural es tanto polifilético como parafilético ¿sí? y definitivamente el género se pueden separar cerca de cinco grupos distintos que pueden ser perfectamente cinco géneros ¿sí? pues a continuación les voy a mostrar lo que es mi criterio ¿cómo podrían ser esos diferentes grupos? considerando estos caracteres ¿cómo se orienta el as vascular del conectivo? si está orientado hacia la base si hay óvulos o rudimentos seminales en todas las superficies del dorso se encuentran todas las especies de los andes centroamérica y las antillas entonces en este grupo hay en estas meridianias hay dos grandes grupos aquellas meridianias que tienen la corola completamente expandida o corola patente aquellas que tienen la corola cerrada o cuculada ¿sí? en este grupo de acá arriba que tiene la corola completamente expandida los estambres son funcionan por medio de liberan su polen por medio de vibraciones entonces son polinizadas por abejas abejorros grandes y este tipo de como de característica de los estambres es el que para mí caracteriza a meridiania en sentido estricto ¿sí? tengo alguna duda con las meridianias de las antillas porque no las conozco muy bien pero yo creo que algunas o las meridianias que están en estas zonas de Cuba Haití República Dominicana son polinizadas de esta forma por vibraciones por medio de abejorros no conozco mucho pero creo que este es el grupo de meridiania en sentido estricto la especie tipo de meridiania es de las antillas entonces este sería meridiania en sentido estricto entonces con estos tres cuatro caracteres estos otros dos grupos de meridianias con corolas cuculadas hay un grupo que tiene estambres que producen néctar voy a hacer un zoom estos filamentos producen gotitas de néctar aquí se ve una pequeña gotita y todo este grupo de meridianias como ya lo han documentado varios autores son polinizadas por murciélagos colibríes y pienso que puede ser un grupo muy distinto al de las otras meridianias asociadas al grupo de meridiana tomentosa hay un tercer grupo de meridianias que son las meridianias asociadas a la polinización por aves como ha documentado Admi que son como anteras explosivas son como unas almohadillas que cuando se aprietan botan el polen son todo el grupo de las de las axinaeas pero entre este grupo de axinaeas entre este grupo de axinaeas hay dos tipos las axinaeas clásicas que tienen el conectivo globoso ¿sí? y hay un grupo de axinaeas que tienen el conectivo un poquito alargado como se ve en esta en esta en esta en esta imagen ¿sí? este grupo que está acá está muy bien representado por meridiana macrófila por meridiana macrófila pero en verdad todo este grupito acá podría ser un solo género axinaea en sentido amplio considerando en que los estambres son como como una especie de almohadillas que botan el polen de manera explosiva cuando las aves aprietan aprietan los o cómelo y finalmente hay aquí hay dos grupos de de meridiana que tienen el esta es la antera y este es el el as vascular asociado al conectivo está orientado hacia el ápice dentro de este grupo hay dos dos subgrupos aquellas que tienen rudimentos seminales óvulos alrededor de toda la placenta y aquellas que solamente lo tienen en el dorso este grupo de acá arriba tienen generalmente ovarios con cinco cuatro o cinco óculos y están asociados a lo que son las merianias de la mata atlántica ¿sí? todas las merianias de la mata atlántica tienen estas tres características y hay una especie en Colombia en el magdalena medio que es meriania albertiae que también tiene estas características y hay una otra especie que crece en Panamá que también tiene esas características entonces posiblemente sea un género muy diferente a las merianias clásicas que tienen ese patrón de distribución mata atlántica magdalena medio y algunas zonas de Panamá y finalmente hay un grupo de merianias asociadas al escudo guyanés que tienen ovarios triloculares con óvulos solamente en el dorso de las placentas este este grupo de merianias ya anteriormente estaba asociado a un género que se llamó adalbergia pero eso se sonimizó hace mucho tiempo lo sonimizó Triana creo entonces es un grupo completamente diferente a todos los demás y tiene representantes también en Colombia tanto en el escudo guyanés y con una especie en el magdalena medio entonces para mí con base en todos estos grupos que están en Colombia meriania meriania es un complejo ¿sí? y perfectamente se puede dividir en estos cinco grupos uno de ellos sería Sinaea soy partidario de más abrir un poco para que los que utilizan la taxonomía que no están metidos tanto en el grupo pues le queda un poco más fácil es mejor tener grupos por así decirlo varios grupos reconocibles y si hay caracteres definidos pues perfectamente se pueden hacer entonces pues esto es lo que les quería presentar como pueden ver meriania en Colombia está representada por muchas especies de diferentes de diferentes como características todos los grupos que se encuentran del género tanto en Brasil Guyana Centroamérica y Andes están representadas en Colombia excepto por algunas cosas que crecen en las Antillas que para mí es un enigma si no las conozco muy bien Fabián hizo la revisión tengo que estudiar más sobre eso pero es posible que las que están en las Antillas se asocien algo a los que están en las zonas andinas pero en Colombia están representadas todos estos grupos entonces pues creo que es factible en un futuro pues que se puedan delimitar mejor estos estos grupos que les acabo de documentar bueno esto era lo que les tenías que presentar Fabián quiero agradecer a todos por el tiempo y en especial a los que me apoyaron durante estos 10 años que estuve trabajando para hacer la revisión de merianias de Colombia algunas instituciones como bueno el Jardín Botánico de Bogotá la Universidad Nacional de Colombia la Academia de Ciencias de California sí y el Jardín Botánico de Missouri por supuesto a Fabián me apoyó mucho cuando estuve en Nueva York Fran Almeida cuando estuve en California y Marcel Alvear fue un gran apoyo primo que Darin y Gilberto Ocampo muchas gracias a todos por escucharme y pues cualquier pregunta Fabián bienvenida muchas gracias Humberto buenísimo bien 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 interesante y bien una de las cosas que estoy pensando es todas las cosas que yo he hecho en molecular con Darin y con Agnes que estamos haciendo y cómo se corresponden con las morfologías que tú estás nombrando y como el 90% si encaja perfecto y después algunas cosas que bueno tenemos a lo mejor un problema de nosotros los moleculares no de la morfología pero por ejemplo una cosa que mencionaste ese grupo de Ojosi este desafortunadamente Ojosi no la tenemos en la filogenia entonces no sabemos si caen con la gemata atlántica pero con Presicaulis que se parece muchísimo Ojosis si la tenemos en la filogenia y cae con la gemata atlántica no sé si tú tuviste eso cuando te mandé la filogenia este grupo este grupo acá arriba sí casi todas tienen corolas un poco cerradas colores albos rosado blanco y los estambres son estambres muy son dimorfos y son anteras esbeltas y este el astro ascular se orienta hacia el lápiz delantera son caracteres yo no sé que después de mucho tiempo de estar mirando mirando bueno esto es lo único que yo veo que es coherente entonces valdría la pena botarle bastante tiempo y estudiar con más detalle eso porque creo que sí funciona muy bien lo del as vascular del conectivo y lo de los rudimentos seminales bueno por aquí hay algunas preguntas que están empezando a hacer yo te voy a hacer las preguntas pero el que quiera hacer una pregunta directamente puede conectar su micrófono y hacerla entonces la primera pregunta viene de este Carmen Ulloa durante tu presentación cuando mostraste mutici cómo cambia de color empezamos a comentar varios nosotros en el chat cómo hay otras especies que hacen eso Andesantus Lepidotus hace eso Pleroma mutabilis hace eso si tú sabes y yo sé que aquí hay otras personas que pueden responder eso pero si tú sabes por qué o si tienes una teoría de por qué hay ese cambio de color pues la teoría es como avisar a los polinizadores de que tal vez ya no vale la pena visitar las flores pero la verdad no estoy seguro es un cambio que se da con la edad las flores jóvenes en este caso son de color fucsia las flores un poquito más viejitas son de color violeta en Tibuchina puede pasar al revés puede ser de violeta pasa como a rojizo o fucsia o sí es variable pero eso se da con la edad de la flor ahora no estoy seguro si eso tiene un significado para los polinizadores creo que sí a lo mejor Bini puede comentar porque a mí yo también he notado eso que los cambios no son idénticos hay una la planta que fue nombrada como Adalbertia Meriania calofila también hace ese cambio pero no hace al revés entonces bueno qué es lo que tal si es una señal porque no es la misma señal siempre no sé si Vinicius tiene una idea no a mí yo esperaría que el cambio siempre va de colores más puros para menos puros entonces no importa mucho el color en sí pero la pureza pero yo no sé tampoco tampoco sé pero Humberto mi pregunta es si si usted sabe si estos cambios de colores son más comunes en las flores que son polinizadas por los abejoros que las flores que son polinizadas por aves por ejemplo sí así sí son comunes en las flores que los estambres necesitan vibración buenísimo porque las aves a las aves es más fácil discriminar los colores pero para las abejas no es el mismo entonces a mí hace todo sentido lo que he visto también es que las abejas si vienen o prefieren las flores más colorados como más rosados las flores jóvenes y normalmente se van directamente a las flores jóvenes y de vez en cuando las flores viejas que son más como más blanquitas y de vez en cuando no vienen a las flores blanquitas nunca puede pasar entonces parece que sí ese cambio de color es importante para que encuentren más rápidamente la recompensa pero más trabajo super interesante gracias en este grupo acá no hay cambio de coloración en el grupo de las corolas cerradas no hay cambio de coloración pero ese grupo muchos son polinizados por murciélagos ¿verdad? sí sí super gracias Humberto tenía otra pregunta en esta diapositiva bueno donde tenías los cinco grupos había una foto de de una merriana macrofila esta que no tiene estambres timorfos ¿qué es esta especie? es rara sí buena observadora es una especie indescrita de la cordillera central de Colombia y no le tenemos nombre aún pero es muy parecida a merriana macrofila solo que los estambres son isomorfos y si miras tiene solamente cuatro pétalos ¿sí? entonces lo que lo que les nombré algo de que en este momento solamente conocemos merriana macrofila y creo que merriana ninanocorum ninanocorum dos especies muy parecidas pero existe esta tercera especie en proceso de descripción con caracteres muy parecidos estas tres especies pienso que son polinizadas muy similar a como funciona a tsinaea sí es muy interesante que esta tiene el androceo isomórfico porque el año pasado hemos hecho un trabajo en la merriana macrofila y hemos observado que los aves solamente comen los estambres grandes inflados y los pequeños dejen las flores tienen polen que también es es fértil pero no sé por qué no comen los estambres quizás no sé no contienen suficiente azúcar pero es raro que en este grupo también hay una especie con un androceo isomórfico muy interesante se encuentran muchas formas hay mucha variación y como son caracteres relativamente recientes por así decirlo todo eso asociado los estambres a la polinización son cosas que se han evolucionado recientemente hay mucha variación gracias yo tengo una pregunta para Humberto este tuviste una publicación que hicimos el año pasado una especie de Perú que llamamos Meriania microflora este yo tengo o sea pasamos trabajos decidiendo si era Meriania o de Lobotris pero estoy convencido que es del gran grupo de Meriania no de Lobotris y dentro de Meriania yo sospecho donde cae pero no tengo los datos moleculares todavía tú has visto los dibujos las fotos y qué opinas mira la forma de los estambres y cómo es el as vascular del estambre yo creo que va a ser como este que está acá que el as vascular es orientado hacia el lápice delantera si es así es es más de este grupo es más como este grupo o del grupo de los 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 yo creo que es ese grupo yo creo que es ese grupo que tú tienes ahí porque también tiene flores blancas este y un poquito cerradas sí entonces bueno eso es de más adelante definir en verdad qué va qué va a ser meridiana en sus estrictos sí pero para mí meridiana en sus estrictos es más que todo andes pues por supuesto antillas con flores grandes más de nueve milímetros hay trabajo y claro bueno eso es bueno otras preguntas si las quieren hacer en inglés o portugués también se vale bueno si no este realmente quiero darle las gracias a Humberto este dale 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 de esto de los de los loros bueno mi curiosidad es porque hay tanta variedad de loros es algún loro pequeño o no tienes registrado qué especie es no conozco mucho de loros pero pues hay tanta variedad de loros aunque los loros andinos en realidad son un poco pequeños conozco un video que me lo compartió un amigo Mauricio Posada en donde se ve claramente ahí se puede identificar la especie del loro pero entonces déjame yo busco el video y le pregunto a algún amigo que me identifique el loro y te mando la información vale sería bueno hacer una nota sobre esta bueno no sé si está publicado pero hacer una pequeña nota de esta publicación que es un complemento al trabajo de Agnes que ella descubrió este sistema de polinización fantástico es un loro regia amarillo Marichos Posada ya ha enviado el video es bastante impresionante porque es un loro bastante grande wow y lo raro es que en el mismo grupo de Meriania macrophylla en Costa Rica en la especie Meriania macrophylla solamente vienen como en Tangra como en Axinaia pero bueno parece que simplemente puede venir cualquier cualquier ave que puede tomar los y ya funciona es bien impresionante gracias por el nombre ya Mauricio está por ahí puso el nombre incluso el nombre científico y voy a jalarle las orejas a Mauricio por aquí para que aproveche que Biotrópica está ahora haciendo propaganda que van a publicar notas de historia natural nuevamente cosas que tenían como 10 años sin hacer voy a pedirle a Mauricio que deberían escribir eso ellos Mauricio Humberto y ustedes deberían sacar eso porque realmente demuestra lo poco que sabemos de los de la historia natural de estas especies síndromes completos de polinización que no se sabían gracias y esos síndromes tienen uso taxonómico como te como muestro acá sí los síndromes de polinización se pueden utilizar para separar grupos perfectamente bueno alguna otra pregunta o comentario hay una pregunta ahí Fabián en el chat de Diana Fernández que puede decir del hábito Humberto casi todas son arbustos o árboles con excepción de un par de especies hay una que se llama Meriania selvaflorensis no la he visto en vivo pero todas las características indican que es llanescente pero dependiendo del ambiente donde esté si es un borde de de un bosque de una carretera puede ser más arbustivo pero si está dentro del bosque sí está encima de de los árboles y hay una que se llama Meriania que si la conozco en vivo es como un arbusto de ramas postradas medio llanescente pero todas las demás son arbustos o grandes árboles hay una Meriania la Meriania máxima creo que el nombre se asocia a que es un árbol yo los he visto de casi 25 metros de altura y un tronco de 80 centímetros de diámetro yo he visto Merianias de ese tamaño ahora creo que si no es que yo me quiera ir sino yo puedo hablar todo el día bueno ahora sí muchas gracias Humberto realmente un placer y le recuerdo a todos los que están aquí en la presentación que si ustedes quieren hablar pueden dar su presentación ya vieron perfectamente posible en español o pueden hacerlo en portugués estoy invitando voy a empezar a nombrar nombres si ustedes no no quieren por ejemplo por ahí está Mauricio por ahí está Marcela por ahí está Ana Flavia por ahí está Tuani todos ustedes pueden presentar muchas gracias Humberto y bueno ya la grabación la vamos a poner este pronto ok muchas gracias a todos y nos vemos chao gracias Humberto chao 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 chao